Oh, 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 Robe, oh, Fortuna Oh, 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 dale suave, lento, que yo quiero palpar tu movimiento Dale suave, lento, down, down, down Dale suave, lento, que yo quiero palpar tu movimiento Dale suave, lento, down, 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 down Cuatro, DJ Foo del aceptado que la niña nos bailando desde hace rato Ahora le hice un recuerdo, hace un monte con ella firmó un contrato Y una buena vez te tocó su pie, nos asustamos y le dejamos el estrés haciendo el corte Y ahora ya la dejamos pa' de tu y poner la music, DJ Moisés Anda mami, me llamas tus amigas, la rumba te encendía, alócate, down, 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 down Nos fuimos con el bajo, y se formó el relajo, y alócate, down, 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 down Dale suave, lento, que yo quiero palpar tu movimiento, dale suave, lento Dale suave, lento, que yo quiero palpar tu movimiento, dale suave